Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, voy a estar censurando muchas partes del capítulo de acá arriba por las políticas de YouTube para que no me pongan los amarillos en el video. Si ven parte censurada, no se preocupen que no es error del video. Soy yo, digo que estoy censurando por las políticas de YouTube. Bien, también decirles que si lo quieren ver completo, sin reacción, pueden hacer click acá abajo en el botón que hizo unirse y una vez que se unan a mi canal de YouTube, se van a la pestaña Comunidad, ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí apareciendo y sin reacción, bien, así que ya lo saben. Únanse al canal, presionen ahí abajo donde dice unirse, cerca del botón de suscribirse, se hace el miembro. ¿Por qué? Porque pueden acceder a los beneficios de poder ver los capítulos sin mí. Ahora sí voy a empezar con el capítulo, bien, nos habíamos quedado en la parte 2, ya hice reacción a parte 1. La gente que ya me ve todos los días, ya sabe cómo se maneja esto, ya saben que me tengo que poner mucho por encima la imagen para que no me bloqueen el video bien, pero en fin, eso ya lo sabe todo el mundo, así que bueno, comencemos. No puedo mostrar esto por la política de YouTube, ya vimos en la parte 1 que a este tipo le terminaban cortando la pierna. ¿Por qué? Porque él delató a uno de los que apuñaló al taxista, bien, obviamente no voy a mostrar esto por la política de YouTube, no quiero que me pongan los amarillos ni quiero tener problemas, pero obviamente este tipo no tiene tampoco dónde quedarse y lo único que hace es acostarse a dormir ahí abajo de la mesa, pero no puede ni siquiera moverse mucho. ¿Por qué? Porque le abrieron ese tajo en la pierna y él la agarra y saca la foto de la madre. Voy a resumir esto para no mostrar estas imágenes y no tener problemas con las políticas de YouTube. Bien, vamos a ver mientras tanto la madre qué hace. Por favor, adelante. Gracias. ¿En qué la puedo ayudar? Estoy desesperada, licenciada. Mi hija mató a un vecino, pero fue por accidente. Lo que pasa es que él quiso violar a su niña y nadie la quiere ayudar. Mira, yo sé que... Pero con la buena me voy a sentir mejor. No se va a echar agua en la herida, no puedo mostrar esto por las políticas. Vamos a ver qué hace la madre mía. Juzgado por el abandono que le hicieron a mi hijo. ¿Qué tontería es esta? No, ninguna tontería. Es el precio que tienen que pagar por el maltrato que le dieron a mi hijo. A ver, a ver, vamos a atrasar un poquito porque es verdad, recuerden que esta iba a ser una denuncia porque estos estaban a cargo del hijo y lo dejaron ir. O sea, lo corrieron, no lo dejaron ir. Tomen. Es la resolución del juzgado por el abandono. Ahí va, la resolución es bien. Y esta gente tiene que pagar un dinero. En la cárcel. Vean. Le dieron a mi hijo. Y más vale que no se nieguen a pagar esta sanción administrativa si no quieren terminar en la cárcel. Usted siempre me dijo que yo era una mala mujer. Y tal vez tenga razón. Pero tenga por seguro que no tanto como usted, que fue capaz de echar a su nieto a la calle. Par de cobardes los dos, par de delincuentes malditos. Encima su nieto, hijo de tu hijo. Patético los dos. Estos locos tienen que pagar un dinero por todo esto. Bien, vamos a ver, mientras tanto el hijo lo que hace es estar en la calle limpiando y nadie quiere que le limpie, vean. No, no. Que no, mugroso. No. Mugroso, pero humilde y de buen corazón. Se empieza a sentir cada vez peor por lo que tiene en la rodilla. Sofía, te tengo una gran noticia. El nombre de tu hijo apareció en el expediente de un delito. ¿De un delito? Sí, no sé muy bien el asunto. Solo sé que lo llevaron en la alcaldía de Tlalpan. Y en este momento salgo para saber de qué se trata. Voy contigo. Cualquier pista sirve para ayudar a encontrar a mi hijo. Vamos. Vamos. Bien, vamos a ver qué van a tratar de encontrar a su hijo, ¿bien? Mientras tanto vamos a ver lo que pasa. Están atendiendo al chiquilín en... Chiquilín, la puta va de esa palabra. Lo están atendiendo en el médico, ¿bien? Y este tipo le dice que necesita hacerse tratar esa pierna con unos medicamentos. Porque si no le van a amputar la pierna. Vean si se infecta. Debes de entender que tu vida está en riesgo. Si no controlas esta infección, se te tendrá que amputar la pierna. No, no, no me la corte, por favor. No me la corte. No voy a controlar la infección si no tiene dinero. Oye. Espera, ¿qué haces? Joven, espere. No, espere. Espere, ¿qué está haciendo? Termina huyendo, ¿bien? Obviamente esta fue a la comisaría. No pudo averiguar mucho del hijo tampoco. Pero cada vez me siento con más angustia de ver lo que está sufriendo mi hijo. Metido en el mundo de las drogas, de la delincuencia, viviendo en la calle. Por favor, no nos adelantemos, ¿verdad? Mira, lo único que sabemos es que se vio orillado a llevar esa vida. Pero eso no quiere decir que haya perdido su nobleza. Totalmente de acuerdo. No ha perdido su nobleza. Bien, vamos a ver si ella puede encontrar a su hijo. Mientras tanto vamos a ver lo que decide el hacer, ¿no? Vean lo que decide hacer. Ya no puedo seguir así. Y si robo algo, ¿para qué me metan a la cárcel? Si voy a tener donde dormir. Y voy a tener que comer. Para que vean mucha gente que agarra, que ustedes ven, que dicen ¡Ay, porque están en la cárcel y después salen y vuelven a hacer lo mismo! Por esto que lo hacen. Porque ahí adentro tienen cosas fáciles. Pero a ver, yo quiero decir algo. Este tipo realmente va a meter la pata. No te das cuenta que si tú te vas a robar para literal ir a la cárcel y tener un doctor que te atienda. No. Encima tener comida gratis y donde dormir tienes que ponerte a pensar que tú hace un tiempito atrás, unos días, ¿no? Me imagino en el capítulo. Agarraste y delataste a un chico, ¿bien? Y me imagino que si vas preso vas a ir para el mismo lugar en donde terminó parar este chico. De verdad no está pensando con la cabeza. Uno tiene que pensar siempre. Porque sí, si es cierto, vas a la cárcel, tendrás comida. Y si te encuentras con el tipo que tú delataste ahí adentro, ¿qué vas a hacer? Me pregunto, ¿qué vas a hacer ahí? Dios mío, la gente no piensa con la cabeza. Y entiendo que esté pasando mal, pero uno tiene que pensar antes. Y literal, termina yendo a asaltar a un tipo para que lo metan preso nomás. Vean, va con una botella. Déjame todo el dinero. No te voy a dar nada. Nosotros sabemos que la intención de él era que lo metan preso. Mientras tanto, la madre ha averiguado dónde ha estado el hijo y viene acá, recuerden, con esta tira. ¿No sos a Jaime García? ¿Quién pregunta? Soy su mamá. O sea, ¿usted es la mujer que mató a su marido? Contesta. ¿Lo conoces? No, mató a su marido, se cayó solo, porque la intentó, vio. Lo conocía. Pero fue de chiva con la policía, ya no sé nada de él. Y, por favor, dime todo lo que sepas de él, qué es lo que hacía. Bueno, ¿y qué gano yo? Mira. Finalmente le termina ofreciendo un dinero para ver si él acepta todo. Vamos a ver si acepta. Ya se comía. ¿Y vivía contigo? En él. No, creo que se quedaba en un parque. No, y qué bueno que no le dejé quedarse conmigo, ¿eh? Porque por culpa de su hijo Soplón me corrió en el cuartito de la azotea donde vivía. ¿Y por qué lo llamas así? Porque fue de chiva con la policía, le estoy diciendo. Por culpa me corrió en el cuartito, vea. A ver, él termina queriendo por querer irse y la madre le termina ofreciendo el doble de dinero. Si el tipo lo lleva al parque donde supuestamente él duerme y, bueno, donde también limpia los autos. Porque le termina diciendo, vamos a ver, lo va a llevar. Pero el tipo está acá en la comisaría y lo terminan deteniendo. ¿Por qué? Porque este termina aceptando todo. O sea, si la intención este era ir adentro. Y no se puso a pensar de que está el tipo, me imagino. Para donde va a ir a parar, tiene que estar el otro, ¿no? Juan Pérez, ¿de edad? Creo que 18. Ya no, ya no me acuerdo. Aquí no hay ninguna investigación que hacer. Él reconoció que quiso robar. El tendero lo reconoció plenamente. Que él se lo lleven de inmediato al reclusorio para que allá espere el juicio. Se lo van a llevar al reclusorio. Este no sabe ni la edad que tienen. A saber si es mayor o menor. Y este va y lo meta así nomás. Vean, lo terminan llevando a la cárcel. Y no se da cuenta que, literal, lo que acabo de decir. Está su enemigo, el que delató. Vean allá atrás lo que le dice. Así que al fin caíste aquí. Por fin me voy a desquitar del soprón que me entambó. Realmente se quiere desquitar de él golpeándolo. Voy a tapar esto por las políticas de YouTube. Voy a adelantar la canción de la Rosa Guadalupe, literal. Pasó lo que más me temía, ¿bien? En fin, igual yo ya me había visto el capítulo. Arre que me hago el cosa de que, ay, que me puse a pensar. Yo ni siquiera hubiera pensado que habría estado el otro. Seguramente ni se me hubiera pasado por la cabeza. Ya porque está, me di el capítulo y me hago, ay, sí, ay. Pero no. ¡Aquí, ay, qué, 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 qué. ¡Adenso! ¡Sepárense si no quieren que nos lleve la cartolina! Esto no acaba aquí. Dice que esto no acaba aquí, pero la policía se termina llevando a este tipo al médico, ¿no? Y le terminan revisando la pierna. Gracias a Dios le van a dar las pastillas y todo para que el tipo esté bien. Y no le van a tener que amputar la pierna, ¿bien? Entonces vamos a adelantar todo esto. Y mientras tanto que le andan cuidando la pierna, el médico le dice bien en claro que tiene que cuidar esa herida, ¿no? Porque de lo contrario le cortan la pierna. Pasó. ¿Pudiste saber algo de tu hijo? Más de lo que quería saber. Estoy tratando de ser fuerte, pero ya no puedo más. ¿Qué te dijeron? Que mi hijo es un indigente que está herido y que no come por estar drogándose. Mi hijo ha caído muy bajo. Y todo por mi culpa. No digas eso. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa que hayas terminado injustamente en la cárcel. De verdad, sí es cierto que yo en la parte 1 al principio dije tú tomabas alcohol, en eso sí, pero yo vi que cuidadas de igual manera a tu hijo. No es tu culpa, no es tu culpa. Perdóname, madre mía. Perdóname por no haber recapacitado a tiempo y arrastrar a mi hijo a esta vida. Te pido que por favor me ayudes a encontrar a mi hijo para ayudarlo. Perdóname, la Virgen de Guadalupe va a ser de sus milagros como siempre y ahora aparece una rosa. Perdóname, la rosa aparece ahí en la Virgen que es hasta en la entrada de la cárcel. Bien, vamos a ver, este le dice que no le van a cortar la pierna y le pide al médico a ver si por favor no lo puede dejar ahí. Pero el médico no puede hacer nada, vean lo que hace el tipo. Déjeme quedar aquí por favor, no le voy a dar problemas. No es posible muchacho. Ándele, por favor, allá afuera me van a matar. Aléjate del doctor. Por favor, ayúdeme, no le voy a dar problemas por favor. ¡Ándeme fuerte! Bien, termina golpeando al policía y el policía para castigarlo lo termina metiendo en un cuarto oscuro. Y cuando se lo está llevando el tipo ve a la Virgen de Guadalupe, ¿bien? Y también ve la rosa. Pero vámonos porque lo van a meter en el cuarto oscuro por haber golpeado al policía. Bien, ahí se queda encerrado, ¿bien? Y le empieza a pedir a la Virgen de Guadalupe. Pero vamos a adelantar esta parte acá. Si tuviera alguien que me escuchara, que estuvieran los momentos más difíciles, todo sería diferente, Virgencita. Pero estoy solo. Estoy solo. No estás solo, no estás solo realmente. Tienes a tu madre solo que no lo saben bien. Acá este tipo lo que hace es traer varios reportes de, bueno, los delitos, ¿no? De la gente y todo. Y lo que hace esta es tratar de ayudarlo. Y ahí se da cuenta de que uno de sus casos es uno de los de sus hijos. Vean. Vamos a adelantar esto, Viona, cuando ella quiere atender el caso. Y resulta que es el caso del hijo, vean. Juan Pérez, soy la abogada que te va a defender. ¿Tú, tu nombre es Sofía? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Lo que nunca podría olvidar esos. Esos ojos bonitos. Jaime. 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 ¿Cómo le hiciste hablar? Hay mucho de qué hablar. Pero lo primero que hay que hacer es sacarte de aquí. Volveremos a estar juntos, hijo. Y nadie nos va a separar. Nunca más. Nadie. ¿Qué? Le pido que me permita contarle una historia para que comprenda. Una historia en la que yo soy partícipe y que por mis equivocaciones, mi hijo tuvo una vida que no merecía. Y el hijo se termina liberando y él se termina yendo a vivir con su madre, ¿bien? Pero yo quiero, ahora sí, quiero que este tipo le pida para ser el novio, ¿no? Porque ahora ya encontró al hijo. Y verte feliz. Dedicaré el resto de mi vida para verte crecer. Y verte feliz. Así será. Porque ahora estamos juntos. Y con tan solo ver esa mirada limpia, esos ojos bonitos, puedo ser feliz. Y dale con el ventilador, dale tú, pídele arreglo. Lo que necesitabas, porque sé lo importante que era para ti, recuperar a tu hijo. Y ahora que está a tu lado, te pido que te des la oportunidad de volver a amar. Por supuesto que sí, Antonio. No podría rechazarte. Tú has sido mi fortaleza y mi apoyo para recuperar a mi hijo. Ay, se dieron un beso. Ay, re emocionados. Ay, se dieron un beso. Qué lindo, qué lindo capítulo. Y así termina todo esto. Ay, qué capítulo más bello. Es una enfermedad que nos puede llevar a... Vamos a escuchar la reflexión final, pero me pondré por encima de la imagen, porque me lo van a bloquear. Escuchemos. El alcoholismo es una enfermedad que nos puede llevar a un mundo de oscuridad, en el que los más afectados serán nuestros hijos, quienes se tendrán que enfrentar al mundo sin contar con nuestra protección por nuestras malas decisiones. Por eso, tomemos conciencia de vencer esta enfermedad para no causar más dolor a nuestros... ¡Le pide casamiento! ¡Le pide casamiento! ¡Ah! ...queridos, porque solo con amor y protección habrá luz en sus miradas. Una luz que los llenará de esperanza, con unos ojos bonitos. Y ahí termina el capítulo, gente. Bueno, en fin. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Si quieren ver el capítulo completo sin reacción, o sea, sin aparecer yo, pueden hacer click acá abajo en el botón que se unirse. Y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña de comunidad a mi canal de YouTube. Ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando. Bueno, ya lo saben. Únanse así lo pueden ver. Yo por mi parte me despido. ¡Gracias!